Buenas tardes a todas y a todos, tanto a los que estáis presentes en el aula, como a quienes nos seguís desde las ondas digitales. Como bien sabéis, soy Pablo Lombardo, responsable del Máster de Recursos Humanos en EUDE, y hoy es un gusto tener la oportunidad de hacer lo que mejor se puede hacer cuando iniciamos procesos, actividades, etc. Y es comunicar que formalmente vamos a cerrar nuestro ciclo de Rancard Academy que hemos venido desarrollando, pero sobre todo lo más importante, ustedes han estado aquí con nosotros, intentando en la medida de lo posible aprovecharlo de la manera más adecuada con la gente que merece estar, porque se dedican a esto, que son nuestros partners, socios y amigos, colegas y profesionales a los que siempre con los que contamos, y que hacen de Rancard la consultora de Recursos Humanos. Darles las gracias en primer lugar a Samantha, porque este ha sido un tiempo que ha agregado a las ya múltiples de las ocupaciones que ella tiene, y que evidentemente nosotros aprovechamos, porque de primera mano nos están viniendo a explicar qué está pasando en el mercado de trabajo, y sobre todo, qué va a pasar. Y una de las grandes ventajas es que cuando se saben determinadas cuestiones, se pueden hacer los ajustes que corresponden. Y en segundo lugar, porque nosotros somos un centro formativo, y además nos dedicamos a apoyar a los profesionales en todo lo que es su aventura profesional. Entonces, en ese sentido, es un ganar-ganar. Entonces, Samantha, en primer lugar, me debería darte las gracias, porque las referencias y las actividades programadas hasta la fecha están buenísimas, y esperemos que éstas sean el broche de hoy. Hemos prometido que hoy será más concreto, más específico, pero sobre todo haciendo referencia a lo que es relevante o importante, que es a todo lo que tiene que ver con tecnología, con inteligencia artificial, con Big Data, con todos estos términos, que lo que revelan es una realidad en general, con respecto a las empresas y sus misiones, pero sobre todo, en lo que afecta a las personas que queremos integrarnos en esa fiesta. La audiencia es suya, así que bienvenida, y este es el cierre de este primer ciclo, pero que prometemos solemnemente continuar con otras muchas cuestiones que tenemos ahí ya, más o menos en línea. Dar las gracias, por supuesto, al Departamento de Atención al Alumnos, Javier Odenova, porque ellos han hecho, junto con los compañeros de marketing, todo esto posible. Muy bien. Muy bien. Pues nada, me voy, voy de clase, vuelvo. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días para todos. Yo os voy cogiendo hasta cariño, porque veo caras recurrentes y me va a dar hasta pena hoy. Pero, bueno, muchas gracias por tener a Ramza, por tenerme aquí para cerrar este ciclo. Lo que hemos intentado en este ciclo es juntar teoría y práctica. Es decir, oye, esto que estáis viendo aquí en las aulas, realmente, ¿cómo es ahí fuera? Para que fuera una línea continuista y, sobre todo, que gestionar las expectativas. Esta última sesión va a ser muy específica. Hemos hablado un montón de digitalización, de globalización, de entornos cambiantes y esto va en concreto sobre el mundo IT, ¿vale? ¿Y por qué decimos que es un paradigma? Porque vamos a ver cómo ha cambiado mucho, os diría, en los últimos 10, 7 años, ¿vale? Y va a seguir cambiando. Y porque, bueno, yo estoy haciendo el máster de recursos humanos. Bueno, igual esto no me aplica mucho, os va a aplicar. Bien, porque terminéis en una empresa tecnológica, aunque vuestra función no sea tecnológica. Bien, porque tengáis una posición tecnológica. Y aún así, imaginaros que estáis en un rol no tecnológico en una empresa no tecnológica. Vais a tener que lidiar con estos perfiles, ¿no? Y con estos, y con este mundo. Con lo cual, bueno, pues un bañito para acercaros un poco más, sobre todo, algunos tecnicismos, ¿no? Y sepamos de lo que hablamos. Primer paradigma, dos, ¿eh? El primero es el mundo para el perfil informático está cambiando, ¿no? Si nos vamos a un informático de hace 10 años y nos lo imaginamos, bueno, ser un poco friki, amante de las series, de Star Wars, camisetas extrañas. Incluso en un barco donde van todos tal, este es el de las camisetas extrañas. Bueno, esto me ha sabido mucho, tengo que decir. Pero, con que entrara, podían no saludar, no pasa nada sin informático, ¿vale? Se ponían, hacían sus cosas, se iba sin saludar, sin despedirse también, no pasa nada sin informático. Y esto ya no. Ahora, a este tipo de perfiles, hablo del informático que es muy concreto, pero es un amplio gama de perfiles, sí que se le va a pedir algunos skills. Ya va a tener que saludar, ¿eh? Se le va a pedir que sea una persona creativa. Antes era más bien ejecutora. Y ahora no. Ahora, todo esto que veis alrededor, que tenga visión de negocio, que dé una vuelta a las cosas, que se ponga en el lugar del otro, que sea una persona imaginativa, que tenga cierta chispa, que sea inspiracional. Esto va en el pack de los perfiles tecnológicos en este momento. Ellos también están en una fase de actuación, ¿no? Si nos vamos en una empresa, este es un departamento de IT tradicional, donde todos los departamentos, todas las empresas que tengan un departamento de IT, normalmente tienen dos bloques. Uno, la gente que se dedica al desarrollo. Y otros, los que se dedican a sistemas o infraestructuras. A veces, incluso, ni entre ellos se comunican correctamente. Ahora ya, de hecho, hay roles que sirven para ayudar a comunicarse a estos dos grupos de, de la ciudad de finquismo, pero a estos dos grupos de especializaciones informáticas. ¿Por qué ni entre ellos hablan en el mismo idioma? ¿Qué perfiles? Nos podemos encontrar en todo lo que es aplicaciones y desarrollo. No es que sea bien, bien software y hardware, pero sí que hay mucha correlación en esto. Responsables de CRM o ERPs, o responsables de desarrollo. CRM es cualquier aplicativo o sistema que te ayuda en la gestión, sobre todo comercial. Y ERPs son sistemas que te ayudan más en el back office. Si yo hago labor comercial, donde introduzco los datos es un CRM. Y si yo subo facturas a SAP, por ejemplo, esto es una ERP. Está el director de proyectos, el jefe de proyectos. Porque sí, son muy especialistas, pero ellos también tienen sus creativas. Consultores funcionales, consultores y desarrolladores, programadores, consultores junior. Esto es lo que estaría en la base de ese área. Y después están los de sistemas. Tenemos el responsable de sistemas, director de área, jefe de área, arquitecto de sistemas, administrador de sistemas, los técnicos. Y el headdesk de primer nivel, que estos son las personas cuando tú levantas el teléfono, no te funciona algo y le dices no me funciona esto. Bueno, pues esto es el operador o el soporte técnico o TAO o como le quieran llamar. Y después estaba el negocio, aparte. Y ahora ya no. Ahora, con la transformación digital, este departamento está absolutamente integrado en los negocios. Tanto es así, por ejemplo, Grandstand es un caso, que el director de ENTIP está dentro del comité de dirección. Donde está el financiero, el de recursos humanos. Antes, pues informática colgaba o de servicios generales o de administración o de, sobre todo, del departamento financiero. Colgaba muchas veces y ahora no. Ahora tiene tantísimo peso, sobre todo cualquier empresa que realmente apuese por una transformación digital. Será el manager una persona que su opinión y sus decisiones sean claves para el negocio. Hay una interacción brutal. Bueno, esto era antes. Los departamentos informáticos estaban aquí, en las galeras, tremando. Aquí estaba negocio y negocio era el que veía el horizonte y les decían los de abajo, que no hacía falta que vieran mucho, que remaran en una u otra dirección. Y eso ya no, ahora ya es un barco de pino, ¿no? Han pasado de estar abajo a estar arriba. Y de ver muy bien y de compartir esa visión de negocio, esa estrategia, de dar su opinión en cuanto, si queremos ir por allí, hemos de hacer esto. Y ser 100% parte del negocio, ¿no? No es un departamento oscuro, gris, de back-office. Es un departamento generador y transformador. Podría haber hecho un cajú con eso. ¿Os suena? Sí, ¿no? Algunas cosas... ¿Eh? Sí, ¿no? Vamos, lo oigo mucho y luego... A ver... ¿Alguien sabría explicar algo de esto? Porque oírlo lo oímos un montón, ¿no? ¿Quién no habla de visión sintética? ¿Eh? Esto... Bueno, pues vamos a... Vamos a hacer un repaso. Nos ha rutinado aquí, no un glosario, pero sí de tendencias, porque no... Aquí hay un poco de todo. No son sistemas, no son tecnologías, hay un poco de todo. Para que os llevéis una cultura general, ¿eh? Y no vayáis al baño cuando empiecen a hablar en lo chico. ¿No? Bueno. Business Intentions. Business Intentions o BI. Esto es realmente como el negocio utiliza el dato. Es la cara bonita del dato. ¿Sí? Una compañía genera, administra, recibe un montón de datos. En masa. En masa. Imaginaros Google, la cantidad de datos que recibe. Pero son datos en bruto. Cuando llega a los que toman decisión, han pasado por un proceso de Business Intentions. Es decir, que cuando yo veo esto, imaginaros en bruto, hacemos miles, millones de contratos. Pero claro, son contratos, aníes, ADNIs, cortos y largos para un tipo de empresas. Esto, si no se ordena, o sea, yo que estoy en negocio, sería incapaz de extraer una conclusión o tomar una decisión. Hay alguien dentro del Ramstad que me los ordena, me los limpia y me los da para yo decir, ah, pues estamos haciendo este tipo de contratos, entonces deberíamos ir por aquí. Yo ya no tengo que ordenar, que pensar, que limpiar. Eso es Business Intentions. ¿Cómo le llega la operación al dato? El dato a la operación, perdón. Me voy a saltar una. Big Data, al final es los datos. Se llama Big Data, tampoco es muy creativos, porque hay muchos datos. Tanto que se dice que los datos están ordenados o categorizados en data lakes, en lagos de datos. Y para pasar de aquí a aquí, interviene el Machine Learning. Esto es la base de todos los procesos de transformación y de ordenación para transformar los datos en BI, en ese proceso de Business Intentions, tal que cuando llega el dato aquí, yo ya puedo tomar decisiones. Claro, bueno, pues antes los datos se guardaban en servidores físicos. Ahí estaban los datos, todavía hay muchos servidores. Dependiendo de la industria, de la seguridad que necesiten, sigue habiendo muchos servidores. Pero los servidores tienen una limitación de capacidad, porque es algo físico realmente. Y después, para compartir datos, no es tan cómodo. La nube lo que tiene es que tú subes los datos a la nube, te caben todos los que quieras. Y por otro lado, si quieres compartir, es mucho más fácil compartir datos en la nube a través de internet. Tiene un riesgo. Es más fácil compartir y es más fácil que te los compartan sin tu querer. Los ciberataques, es mucho más fácil en un entorno cloud que en un servidor físico. Pero cada vez es más tendencia, por un tema de espacio y de operatividad, que lo guardar, al final son almacenes. Estos almacenes, ha habido tres compañías muy espabiladas que se han hecho dueños de las nubes informáticas. Microsoft, Google y Amazon. Entonces, lo que hacen las empresas es alquilarles, alquilarles, bueno, no serán metros cuadrados, serán en megas, en marcelo, a estas empresas para guardar sus datos. Lo estoy intentando explicar así, muy visual, pero pararme sí, veis que no ha tenido suficientemente. Robótics. Esto es otra tendencia. Ya hablamos, estuvimos hablando de, oye, cómo se estaba transformando el empleo, se estaban generando, se estaban quitando puestos. La robótica, que no es más que una automatización de procesos, pues esto es lo que ayuda a reducir ciertos actividades. En nuestra mente están las fábricas, ¿no? Antes eran personas y ahora, pues, son máquinas, pero no hace falta de ser tan manual. Procesos administrativos, por ejemplo, uno de los mayores consumidores de robótica son los bancos o los departamentos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque se puede robotizar o es más fácil robotizar cualquier tarea, sencilla y repetitiva. Puede ser algo físico en una fábrica, pero también puede ser la gestión de facturas. La gestión de facturas, tú puedes enviar una factura, yo la recibo, la apunteo, la valido, la introduzco en un sistema, o tú me puedes enviar por mail una factura. Mi servidor recibe esa factura, no interviene nadie. La lee, porque es que todas las facturas son iguales. Una empresa, un total, un IVA, esto es muy, siempre es igual. Mi sistema, la lee, si hay unos parámetros, le da orden de pago y la guarda. Y no hace falta que haya nadie haciendo esa tarea, sencilla y rutinaria. Entonces, procesos administrativos en bancos, todo, todo se está robotizando. Internet de las cosas, eso es, cosas físicas, pues también puedes aplicar toda esta tecnología, por ejemplo, para subir las personas, una casa domótica, de estas que vemos en TikTok, que molan un montón. Todo eso se hace a través de Internet of Things, que es como mi móvil, cosa física, se comunica con mi horno, para que se ponga a las 8 y 20. Esto es Internet of Things, esto es tendencia. Cada vez vamos más a través de esto. Blockchain. De hecho, las bitcoins son blockchain. Blockchain es los datos, cuando pasan de lagos, se almacenan en bloques o cubos. Y lo que van haciendo, yo lo intento explicar así, si fuera ingeniera, me imagino que lo haría mejor o peor, no lo sé. ¿Habéis jugado al Tetris? Sí. Bueno, pues así. Así me lo han explicado a mí, esto es el blockchain. Van encontrando sus huecos de forma inteligente para formar procesos o incluso las cibermonedas. Al final, una cibermoneda es un espacio físico de datos no replicable, por eso dicen que es partido al... Bueno, por eso dicen que es dinero. Y se genera a través del blockchain. ¿Vale? Es un proceso, realmente, donde se juntan bloques de datos. Ciberseguridad, bueno, pues estos trending topics, todas las semanas hay en prensa, bueno, todos los días hay ataques de ciberseguridad, por supuesto, pero todas las semanas hay alguna noticia en prensa de un ataque un poco así importante. Y al final es, ¿cómo mantener tus datos seguros? Los datos que más seguros hay que mantener son los datos personales. ¿Vale? Estos, si, de hecho, aunque sea con un ciberataque, por ejemplo, el tránsito, manejamos un montón de datos personales. Claro, manejamos currículum y ahí hay, pues todo, o sea, menos datos de salud. Yo creo que, entonces, si tú tienes un ataque de ciberseguridad y salen estos datos a la luz, las sanciones son espectaculares. Son sanciones para animar a las empresas a que protejan muy bien, sobre todo, los datos personales, ¿no? Tiene sentido. Social apps, de los puestos dentro de tecnología que más se demandan, son desarrollos de app. Cada vez más nuestra vida está en el móvil y todo lo hacemos a través del móvil, ¿sí? Que puedes manejar en web, pero hay una tendencia y cada vez el móvil va a ser más y más parte de nuestra vida. Por lo cual, ahora casi cualquier servicio, casi cualquier producto, sobre todo, casi cualquier servicio, va a desarrollar su app. También porque a nivel incluso social nos relacionamos más con apps, ¿no? Hemos cambiado el bar por Tinder, ¿no? Pues esto tiene que ir a compasar. Y por último, todo tema de movilidad, movilidad física o movilidad en el sentido de cambio. Son tecnologías que están, o sea, siempre la tecnología ha cambiado, claro, pero ahora a un ritmo vertiginoso, ¿no? Entonces, esta sensación de estar constantemente actualizando, constantemente desarrollando, pues es otra de las tendencias tecnológicas. Sí, un poco más claro estos conceptos del día a día. Sí. Yo creo que no va a hacer lo de machine learning. Ah, sí. El software es como system engine optimization. Sí, la optimización del mundo. Claro. Estaba creciendo con los datos. Correcto. 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 Sí. Y luego hay otro concepto, por ejemplo, que pensé que ibas a preguntar esto, es el M2M, que es cómo se comunican las, el sistema de comunicación entre dos máquinas, entre dos cosas que tienen más que ver con internet. M2M. Que es machine to machine. M2M. Oye, y hace cinco años os voy a poner algunas posiciones que no existían, ¿no? Igual dentro de cinco años, vamos casi seguro, estas ya estarán absolutamente desfasadas y tenemos otras, o no, serán evoluciones. Entonces, ¿habéis oído hablar de la metodología Agile? Porque ahora se aplica a todo, ¿no? Para hacer algo de las metodologías Agile. Esto no es. Esta, bueno, creo que hay una slide un poco más adelante. Esto es una metodología para que se pueda implementar en cualquier cosa. Y el Scrum Master es el gurú. No le quieren llamar porque en la metodología Agile no hay líderes, no hay jerarquías, pero vendría a ser al que organiza y ordena. Bueno, pues, no un manager, pero sí el jefe de ese proyecto, que metodología Agile. De hecho, hay certificaciones, no hace falta una base tecnológica para ser Scrum Master. A mí es una metodología que me gusta, que ya luego veremos. Entonces, esta persona lo que hace es dirigir un proyecto siguiendo esta metodología que se basa en no ser perfecto, pero ir avanzando. Luego está DevOps, que es otra metodología. Esto, ¿os acordáis que os dije? Hay personas que se dedican a que la parte de desarrollo de sistemas se comuniquen. Pues son estos. Los DevOps. Es, son personas, también es una certificación que tiene que ser, esto sí, necesitaba un componente tecnológico, un valor tecnológico un poco más potente. Porque, para que se integre mejor y fluya toda la comunicación, los avances y demás, pues esto es una metodología de DevOps. Responsable de transformación digital. Bueno, hace cinco años nadie tenía este puesto en una empresa. Había uno que sabía más y ya está. O era un poquito más innovador. Ahora, organizaciones grandes, sobre todo, tienen una persona que lidera cualquier transformación en los diferentes ámbitos de una compañía que requiera una transformación digital. Y en empresas pequeñas se lo encargan a consultoras. ¿Vale? Data scientists. Estos suelen ser matemáticos, estadistas, que de un dato saben extraer conclusiones, saben manejar, ordenar, optimizar datos. Estos son los data scientists. Nos hemos dado cuenta las empresas que Google primero nos lo ha enseñado, quien tiene el dato tiene el poco. Entonces, esto va a detener muchos datos y después de saber utilizarlos. Eso es lo que hacen data scientists. Full Start Developer. Este es un estratega. ¿No? Suele ser un puesto temporal en las empresas. Tú contratas a uno, que es más bien una especie de primax, que te hace una labor de consultoría y te da toda la estrategia de cambio digital. Luego, este se trata más de implementar. Ese es el que piensa. En la estrategia de desarrollo tecnológico. Luego tienes el arquitecto cloud. De estos no hay, casi. Tiene que ser una persona que tenga tanta experiencia en cloud. Bueno, estos son tíos que ganan 150.000 euros. Tenga tanta conocimiento cloud que, con lo que tú le digas, él te va a construir la arquitectura cloud. Por eso se llaman arquitectos. O sea, tu arquitectura en la nube. Para gestionar todos estos datos. Luego hay consultores hackers éticos. Entonces, estos son hackers buenos. ¿No? Generalmente son hackers, su experiencia es de hackers. ¿No? Hackers chungos. Que se pasan al lado bueno. Bueno, al final nadie, como un hacker, sabe defenderse de los propios hackers. Entonces, ellos trabajan en ciberseguridad en las empresas. Pero esto es que suelen haber sido hackers previamente. Y lo que hablábamos, el desarrollador de aplicaciones móviles. Todos estos, hay pie en pie en estos. Y a nivel internacional. Hace un par de semanas, hablaba con mis compañeros. Tengo una empresa que busca, pues no sé lo que era. No me acuerdo. Un arquitecto cloud, pero no tan potente. Y me dijo, no, no le voy a pasar presupuestos. Dice, es que no hay. Bueno, no sé tu barbaridad. Están dispuestos a pagar. Dice, volví a la empresa. ¿Estáis dispuestos a pagar? No. Pues no hay. O sea, ya no es cuestión de que yo te cobre más o menos. Es, o pagas esto ahora. Además, era una empresa pequeña. Tú no eres muy atractiva para trabajar. ¿Qué te voy a decir? Habiendo empresones aquí. Y encima no vas a pagar mucho. Pues es que ni te voy a pasar oferta. Así está. Así de duro. Bueno, y esto son tecnologías que hace cinco años no existían y ahora están a la orden de vida. Entonces, el primer paradigma es cómo se están transformando los propios departamentos de tecnología. Y como hablábamos, el otro paradigma es el profesional informático tecnológico también requiere nuevas competencias. Dar sentido al dato. Antes no se pedía que el informático entendiera el dato. Simplemente que siguiera unas instrucciones y que lo gestionara. Que lo guardara, que lo custodiara, que lo dividiera. Pero no hace falta que pienses. Y ahora sí. Ahora tienen que ponerle cabeza a toda esta parte de análisis del dato para realmente exprimirlo bien. Luego, lo más contrario al cliente era el informático. Y ahora no. Ahora, de hecho, por ejemplo, nosotros visitamos a los clientes con nuestro departamento de informática. Antes era para no sacarlo de casa. Ni ellos querían, ni yo quería llevarlos. O sea, esto era... No, no. Y ahora sí, porque el cliente me va a hablar unas cosas y yo necesito que ellos me lo hagan realidad. Y ellos van a tener que pensar como el cliente, entender sus necesidades, ver para qué lo van a utilizar, proponer ideas. De hecho, yo en esas reuniones soy casi la que menos aporta. Igual un poco de traducción entre los dos mundos, pero cada vez tienen que estar más presentes en la operativa, la que sea. Y entender esta parte del cliente. Y después, que ya se trabaja en equipo. Y ellos también. Antes el trabajo IT era bastante aislado, monotarea, cada uno tenía sus funciones dentro de su área de expertise. Y ahora, cada vez más, ya no entre ellos, por supuesto, pero los proyectos son multidisciplinares. Las empresas cada vez trabajan menos por departamento que más por proyectos. Y entonces, hay que sacar un nuevo producto. Y, por supuesto, el Product Manager está ahí. Pero van a meter a alguien de comercial para que les cuente no sé quién se cuente. El de informática para que le dé su visión de esto, cómo se puede implementar. O no te vengas arriba, esto no se puede hacer, o se puede hacer en estos plazos. Al de recursos humanos para decir, oye, ¿cuánta gente necesita para este proyecto? Es decir, van a tener que saberse mover en un entorno colaborativo y, además, multicultural. Porque cada vez somos más, nos metamos más. Y esto está muy bien. Cultural, de edad también. Y, por supuesto, de géneros, de diversidad. Así que, igual esta imagen, bueno, vosotros sois jóvenes, entonces igual habéis nacido con esta imagen. Pero si miramos de 10 años atrás a ahora, este mundo IT se ha transformado cualitativamente y también ha ganado en esta importancia. Y ahora esto es un poco lo que se espera de cualquier perfil IT. Aunque todavía, por ejemplo, si hacéis selección de perfiles IT, vais a ver si hay un gap entre las edades. Personas igual de 50 años todavía están un poco, igual se han actualizado a nivel tecnológico y son excelentes profesionales. Pero estas skills no han tenido tanta oportunidad porque nadie se las ha pedido, ¿no? Y yo creo que perfiles más jóvenes, pues ya sí que vienen con este mindset. Y esta metodología. El resumen de esta metodología es, yo tengo un objetivo. Y este objetivo es perfecto, ¿no? Porque yo ya lo he, bueno, pues sí, alcanzable, realista, todo esto que tiene que tener un objetivo. Pero de aquí a aquí hay pasos. Entonces, tú puedes elegir no empezar a trabajar hasta que no llegues aquí. No lanzar un producto hasta que estés aquí. No implementar algo, no comunicar algo hasta que estés aquí. Es decir, hasta que llegues al objetivo y esté perfecto. Lo que te dije en la metodología Jai es, bueno, vayamos poco a poco, ¿no? Igual hacéis un poquito pronto, tal, pero, oye, me voy al mínimo. Esto es perfecto, ya llegaremos. Pero, ¿qué es lo mínimo para empezar a funcionar? ¿Patinete? Pues patinete. Vamos a salir de momento a un patinete. Sabemos todos que no es perfecto. Tenemos que convivir con esto. Pero, también nos da aprendizaje. Si tú arrancas aquí. Esta metodología que se gestiona por proyectos y lidera el Scrum Master, ya os digo que se certifica, se trabaja en avances diarios, en lo que se llaman dialys. ¿Dialys? Pues todos los días hay pequeños avances y también se trabaja mucho, que esto es un gran cambio para los perfiles IT, es en la crítica constructiva. Hay una, en estas dialys, yo te digo que pienso que tú podías haber hecho mejor. Todo desde un espíritu constructivo y sin ofenderse, pero con muchísima rapidez y muchísima transparencia. Ah, te pongo esto, hoy lo voy a cambiar. Ah, sí, te comprometo y se trabaja con post-its. Bueno, esto para que tengáis ahí un poquito idea. Y es una metodología que se empezó para informática, solamente decir, vamos a sacar un app, estupenda, esta es. Pero, oye, yo voy sacando y luego, por eso se actualizan las apps. Voy poniendo mejoras y mejoras y mejoras, y seguramente luego por aquí haya coches más potentes todavía. Pero, me da, me permite avanzar de forma más rápida. No espero a tenerlo perfecto. Bueno, ya para terminar, esta visión, y sobre todo en cuanto a la metodología Agile, que salgáis pensando grande, ¿no? Oye, hay cosas que son imposibles. Bueno, no hay nada que sea imposible. Solamente vas a necesitar un poquito más de tiempo. Hablo de entornos profesionales, ¿eh? Pero animaros a pensar grande, a decir, bueno, pues es imposible porque lo veo muy lejos, porque es muy difícil, pero realmente, si tú tienes empeños, si das los pasos adecuados, si te tomas tu tiempo, oye, pues, impossible is not. Y hasta aquí, porque está. Dudas, perfiles tecnológicos, entornos tecnológicos. Bueno, yo no soy de aquí, ¿eh? Que me han tenido que formar en esto. Esta charla la han dado mucho mejor mis compañeros de technologies. Dentro de una división, dentro del Banjo tenemos una división que selecciona este tipo de perfiles, porque además necesitan, y los mismos consultores, una actualización constante en metodologías, en tipo de perfiles. ¿Transpart? Sí. Sí. Transpart, bueno, Transpart hace muchos servicios de recursos humanos, casi cualquier servicio de recursos humanos que te puedas imaginar, pero en lo que es búsqueda de talento, hay como tres partes. Una, que es para puestos medium-low, ¿no? Entonces, aquí está el trabajo temporal y selección de puestos medium-low. Luego está Runstar Professionals, que es consultoría, que es para puestos medium-low, o mid-management, y después Headhunter, que es para puestos de dirección, o management team. Sí, tenemos. Y, ¿cómo se parece? Es que yo estaba buscando en Play Store y no vi la aplicación de España. Sí. ¿Está abierta? Sí, en iOS y en Android. La tenéis siempre. Esto está. Es un buen nombre, pero dice Transpart de España. Sí, esta es. Ah, entonces, por eso. Bien, escuché. Pero sí, busca Transpart de España y ahí, y realmente ahí puedes buscar tanto de director general o de mozo de almacén. Estamos compartimentados. Para que tú puedas hacer tus búsquedas o poner tus alertas sobre lo que estás buscando. Tenemos app, of course. Y muy bien valorado. Sí. Cuando se trata de recursos humanos, ¿cuál es la mayor demanda que se solicita? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la herramienta más fuerte? ¿Es Scrum Master? Sí. Ajá. Parte de ese. Mira, una certificación Agile, esto suma, porque es súper tendencia, súper tendencia, y se aplica, os digo, a hacer algo de gas. O sea, se aplica cada vez más a todo. Es decir, ¿en recursos humanos se utiliza metodología Agile? Sí. Es un plus, por ejemplo, tener esta metodología. sobre todo la capacidad de que no te den miedo las herramientas, porque cada empresa tiene su CRM, tiene su ERP, es cuestión de aprenderlas, pero sí ser una persona que te sientas confortable entrando en internet, saliendo en internet. Yo creo que con nuestra vida ya nos da, ¿no? Para manejarte bien con una PP, no, no, esto es un poco... Algunas empresas están entendidas que no tienen y ellos capacitan, ¿no? Para que se deshace con las que ellos también. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ellos capacitan, o sea, tienen ese tipo de... Sí, por ejemplo, SAP, SAP es una ERP y se utiliza mucho percusos humanos. Certificarse en SAP es una pasta. Es mejor que te lo enseñen en la empresa. Antes, como... Antes sí pedían más esa certificación, pero ahora las empresas de YouTube están más dispuestas a enseñártelo. O yo qué sé, si vas a hacer nóminas, pues el paquete de A3NOM, esto también... Bueno, esto es más un paquete que un ERP, pero sí, te diría que el 80% te da la formación para que te entrenas para poder utilizar la ERP. Sí, sí. O por ejemplo, ERP es para la trazabilidad, que lo hablábamos en alguna charla, para todo el proceso de reclutamiento, que te llegue el currículum, que pase por las fases de entrevista, tal, para que no se pierda esa candidatura. Eso es a través de una ERP. Pues sí. ¿Cuál se utiliza mucho? Word Day, por ejemplo. Es una ERP que se utiliza mucho. Pero, también os digo, que no son muy complicadas de hacer... Pero, no sé, que buscamos prácticas sobre secretarios, que en ese tiempo se da de aprendizaje. Hombre, claro, si os dicen Word Day, pues es una buena práctica porque ya... Eso lo vais a tocar, seguro. Mossad, también. Luego, hay muchas empresas que, sobre todo empresas grandes, la desarrollan a su medida. La de Ransdart es de Ransdart, es que no... Entonces, esta la enseñas. Pero, el certificado te da un avance por lo que no te has perdido. Claro, sí, sí. No, no es que te den tanto... que salgas certificado en esto, que tenga una formación y te certifiquen, sí, pero sí que te lo enseñan. Eso, tal que si vas a otra empresa, ya lo sabrás. Y no te van a pedir un certificado que digan, ¿has trabajado con Word Day? Sí, mira, lo utilicé, porque no todo el mundo a las redes lo utilizan para lo mismo. Mira, para esto, para esto, para esto, ya verán que tienes, que conoces. Word Day. Sí. Yo te iba a preguntar algo similar, porque, bueno, somos que la mayoría de las personas no son relacionadas con el T, pero a veces de las vacantes a lo mejor están pidiendo, puede ser un montón que hicimos un poco de, no sé, de análisis de la T, de la T, de la T, de la T, ¿qué recomendarías con que lo podemos complementar para centrar dentro de los requeridos que ahora se están presentando? ¿Hay algún, algún servicio alguna certificación de data analista, por ejemplo? Para ese tipo de puestos y de becas, los que más fácil lo tienen es gente de estadística y de matemáticas, ¿no? Estos entran solos aquí. Pero, ahora, por ejemplo, en recursos humanos no se habla de otra cosa que HR Analytics, es decir, el dato también para la parte de recursos humanos, ¿no? Entonces, buscar algo que tenga que ver con HR Analytics en vez de Business Analytics, HR Analytics. Y eso complementa también bastante bien toda la parte de datos orientada de recursos humanos. ¿Más cosas? Bueno, en algún punto nos funciona, por ejemplo, yo estoy en el slide, ¿no? Pero también tengo un compañero en el MBA que en esta búsqueda de prácticas y demás, me compartió un programa que él desarrolló, ¿no? Para su empresa, me dijo, toma el curso y me da un feedback a la la. ¿Este tipo de cursos que no son certificaciones, o sea, consideras que funcionen curricularmente para ponernos como en la búsqueda de saber usar los como algo de certificación oficial? Sí, 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 todo suma, tú ponlo, seguramente no lo conozco y te diga, ¿qué es esto de MX2? Entonces, tú le explicas y va a sumar, seguro, porque luego no hay tanta diferencia entre unos y otros, entonces, cuanto más hayas tocado, dirás, pues, menos le va a costar lo que yo le voy a explicar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Nada, le tenemos la palabra a favor. Muchas gracias. Nada, nada, nada. No hay. Acuérdense que no se trata de acumular, sino que se trata de planificar. Entonces, siempre, cuando le damos los mejores consejos al candidato o candidata, lo que le decimos es, hay que hacer el primer ejercicio de reflexión. ¿Dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Cómo lo quiero mostrar? ¿Cómo quiero ser visto? Todo eso depende de uno, no depende de las consultoras ni del empleador, etcétera. Él tiene una idea y lo que nosotros tenemos que buscar es enfrentarse. hacer. Y esto es parte del trabajo que cualquier profesional tiene que aprender a hacer. Es verdad, hay personas que nos dedicamos a esto, pero en la inmensa mayoría de los casos esto no se aprende sino en la dura experiencia, ¿cierto? una vez, otra vez y otra vez. Entonces uno lo que tiene es que reducir las posibilidades de fracaso porque eso es lo que muchas veces frustra al demandante del empleador y también frustra al que está ofreciendo posiciones porque se da cuenta del gap que tiene el mercado. Entonces, siempre háganse la pregunta al revés. ¿Esto me va a aportar valor? Y si ustedes creen en su mejor criterio que sí, háganme. Por. Y sobre todo, creo que lo hemos dicho ustedes y también lo es. El mundo de actual busca más gente que sea distinta que gente que sea igual. Si todos manejaramos SAP, hay toda una serie de otros programas que son importantes, relevantes y demás. Pero si yo te conozco en el de SAP y no sé en el de Orator y no sé en por qué esa ha sido mi, este, mi, me ha tocado, pues eso agrega. Vale. Y entonces, pues nada, llega el momento en que efectivamente esto no solamente finaliza, sino que nosotros queremos reconocer la, el trabajo y la atención que habéis puesto durante todas estas semanas. No es fácil y nosotros, para nosotros era un reto cuatro sesiones, cuatro meses a ver cómo se viene. ¿Por qué? Porque la vida es la que es y porque no solamente estudiamos, tenemos otras muchas cosas. entonces, yo tengo que agradecerle a todos los participantes, este, la constancia, el interés y sobre todo el apoyo que nos dan en este tipo de actividades. Evidentemente, no solamente queremos que podáis decir, yo hice esta formación, sino que podáis decirlo sobre todo por qué, qué os va a aportar y cómo va a enriquecer vuestro perfil profesional. Así que, bueno, sin más preámbulos, esto es llamando y entregando. ¿Tiene certificado los convenidos a dos o más? Ya. ¿Para que no? ¿Alejandra Torres? Vente aquí. Alejandra. Ana Berrocal. Entonces, puedes subir a las redes sociales, cosas. Camila Lima. Yo tengo un poco de Instagram que me decís. Gracias. Tengo que vosotros salís perfectos. Gracias. Un segundito, gafas del director. Chao. Daniela Marchante. Daniela Marchante. ¿Tienes un Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, dar una gracia tanto a nuestros alumnos presenciales como a nuestros participantes en streaming por habernos acompañado durante toda esta semana. Samantha, mil gracias de verdad. A vosotros. Ya sabéis que no te vas a librar fácilmente. No es una amenaza, simplemente una verdadera. Pero, sobre todo, de nuestra parte también, lo que necesitéis. Aquí, todos los días, llega talento, viene, pose forma. Y además, en varias camadas, porque conviven tres generaciones, tres camadas distintas. Así que, desearos todo el éxito, seguid en la senda que vais, y sobre todo, permitidnos estar con ustedes para seguir aprendiendo. Muchas gracias de verdad. Gracias. 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 Gracias.